...de a poquito porque va a arrancar este acústico aquí en la 95.3 Los chicos si los presentamos, si estamos o no estamos Estamos en vivo Estamos, estamos en vivo, estamos en vivo, estamos en vivo Estamos activos Y activos también, eh Voy a llegar a la casa y van a decir que no estoy tan activo No, no, no está tan activo, una vez a la semana no está tan activo Lo presentamos a ellos, suenan en vivo El Brian y el Kili para todos ustedes Y esto suena así ¿Vamos más? Vámonos más Voy a despertar solo en mi cama Con lágrimas Con el recuerdo de aquellas noches Que tú no estás La tristeza invade aquí en mi pecho, en mi pecho de este amor Y por el miedo que no regreses No te vas a llorar Desesperado Desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si no regresas sin ti, copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si no regresas sin ti, copas ahogaré Este amor, este amor ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia! Voy al despertar sobre mi cama, con las rimas Con el recuerdo de aquellas noches que tú estás Y la tristeza invade, aquí en mi pecho mamita, escucha ese amor Y por el miedo que no regreses, estamos vivos, me haces llorar Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si no regresas sin ti, copas ahogaré Este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí, solo y sin ti Si no regresas sin ti, copas ahogaré Este amor, este amor ¡Cumbia! ¡Cumbia! Este es cumbia, cumbia Este es el Brian y el Kili, papá Cumbia Ahí va, estamos en vivo, papi Espectacular, chicos, espectacular Ahí está, ¿eh? Bien, bien, qué lindo, ¿eh? Bueno, en vivo aquí el Brian y el Kili Estamos en vivo aquí en la Cuartemanía A través también del videíto del Facebook Que estamos saliendo Para toda la gente del Facebook Le mandamos un saludito ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escuchan ustedes? ¿Bien? ¿Bien? ¿Se escuchan? Bien, 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 bien Perfecto, estamos saliendo perfecto, dale Bueno, mandamos un saludo para toda la gente que nos está siguiendo Cristian, bueno, Diego Matas Bueno, que si podés decir unas palabras para su hermano Aldo Que en paz descanse, gracias Ah, no sabía nada, loco Eh, no sabía nada de lo del hermano, dale Bueno, dale Ya, eh, aguantame un poquito Cambiamos de clima, sí, obviamente, enseguida Y lo vamos, y le vamos a mandar un saludo, ¿eh? No sabía nada Eh, le mando un abrazo igual Eh, dale, vamos, Vanesita Vamos, Chiara, seguimos en vivo Seguimos en vivo Sigue el Brian y sigue el Kili sonando aquí En la cuartemanía, loco En vivo En vivo En vivo Yo me estoy comiendo un hals Vamos con ITV, vamos con ITV Haceme base, papi Ey, ey Ahí, para toda la gente del otro lado Para toda la gente de Palmira, San Martín Para toda la gente del Este, Mendoza Un saludito muy grande De parte del Brian y el Kili Bueno, especialmente un saludito para la familia Bueno, de mi amigo Kili Y para mi familia también Para mi mamá Norma Bueno, todos mis hermanos Gemina, Jessica, Isabel, Víctor, Sebastián José María, Antonella Bueno, una banda, somos una banda Así que tendríamos que estar acá Somos una banda Y bueno Y para Sofía y mi hijo Giovanni Que lo amo mucho Y bueno Giovanni, te amo mucho, papá Escuchá, dice así Hoy te vi Tan solita Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré Que siempre estaré Que a pesar del tiempo yo te esperaré Él nunca supo amarte como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Porque a pesar de todo siempre te amaré Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Soy el que te lo da hoy Soy el que te robo un beso En la noche lloviendo Los dos terminamos haciendo el amor Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas Como escucha Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas, me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que... ¡Mándale cumbia, papi! Cuando tú quieras Me llamas A ver las palmas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras Me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te... A ver hasta abajo, ey Soy el que te robo un beso En la noche lloviendo Los dos terminamos Así estamos en vivo Mi piel extraña tu cuerpo Y mi boca tus besos Dime tú si me extrañas Como lo hago yo Cumbia 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 Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia El Brian y el Kili Y el Mendoza Claro que sí Ahí está Bueno, vamos chicos Impresionante, eh Cómo suenan esos teclados O sea, a ver Le contamos a la gente Y también a los que están viendo En el Face Pero también a los que nos están escuchando Que aquí son dos integrantes Dos, eh El Brian y el Kili Son dos Los que están saliendo la música Y cada uno toca un teclado ¿Sí? Vos tocas un A ver, toca un poquito ese El chiquitín Pin, 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 pin Ese que suena así Lo toca Brian Que él va cantando Y al mismo tiempo Va metiendo unos punteitos ahí ¿Sí, Kili? Decime Dímelo No, estoy esperando Que vos me preguntes Y te iba a preguntar Justamente Te iba a preguntar Bueno, ¿cómo es esto? De que tocan los dos, eh Toca Es medio raro, eh Porque No sabe nunca tocar Al Bien El pianista, ¿no es cierto? En este caso, vos Y el cantante también Tiene un teclado Aunque sea más chiquito Pero también está tocando A él